Música Entonces vamos a empezar a iniciar sesión con nuestra nueva cuenta en Google Para ello utilizaremos nuestra cuenta corporativa que nos ha enviado y que nos ha realizado el colegio Entonces para ello primero yo voy a entrar a Google desde una computadora Y voy a escribir como cualquier otro correo, voy a ingresar a Gmail Escribo gmail.com Ingreso a la primera parte, a la primera página Le doy iniciar sesión Te abre otra pequeña ventanita Acá vas a digitar tu correo En mi caso el correo es el siguiente Juan Mendoza Voy a borrar todo esto y voy a escribir acá Juan Mendoza Juan Mendoza Arroba Winner School Guión Kids Punto com Esa es la extensión Arroba Winner School Guión Kids Punto com Es la extensión para todos Ok Juan Mendoza Arroba Winner School Guión Le da siguiente Vas a colocar acá la contraseña que te hemos dado Que es general para todos Winner School Punto 2020 Y listo Le da siguiente Te da la vendida a aceptar Y te pide que cambies la contraseña Cambias la contraseña aquí Te pide que le creas la contraseña Entonces yo voy a poner una nueva contraseña Juan 1,2,3 Punto Juan 1,2,3 Punto Es mi contraseña Vamos a ver si funciona Si te sale el mensaje rojo Entonces tienes que cambiar por una contraseña más segura Entonces voy a colocar una contraseña más larga A ver Opa La contraseña Un poco difícil A ver Vamos a ver Que tal esta contraseña Perfecto Yo creo que ya al fin me dio una contraseña Y te dice Correo de institución educativa Número Le da siguientes Aceptar Y listo Ya tienes tu cuenta en Gmail Ya puedes acceder a toda la plataforma Que te da una cuenta corporativa Y es súper grandioso El tema de seguridad es enorme No vas a tener problemas para nada Y vamos a ver Esta es tu cuenta Winner School Ha creado una cuenta para Juan Mendoza Perfecto Las herramientas están acá Tienes Classroom Tienes Google Drive Puedes almacenar toda la información que tú tengas No se va a llenar No te preocupes Puedes guardar tus videos ¿No? Del profesor que te envía Tienes un chat Te invito a que lo utilices De forma Este Segura Tienes un Este es la aplicación Meet Esta aplicación Meet Te va a ayudar un montón Es para realizar las videollamadas Y desde hoy Se va a utilizar Para las videoconferencias En clases Papitos Mamitas Que están escuchando este video No se preocupen Este es un grupo cerrado Solamente pueden acceder Los que tienen El dominio De Arroba Winner School Kids Solo los correos Que tengan este dominio Pueden Pueden ingresar A esta videollamada Ahora Este Si Tal vez Papito no tenga este dominio Pero quiere ingresar a la clase Para ver como trabaja su niño No hay muy problema Ingresa Le sale el mensaje de advertencia Al profesor Y el profesor Si le da a aceptar Usted va a ingresar Pero los que tienen el dominio Arroba Winner School Ingresan Siempre y cuando tengan el link ¿Listo? Este Viendo ese tema Entonces Les invito a Que ustedes puedan revisar La plataforma Está El Classroom Está Meet Está en Chat Está Hanswood Está Jumborg Que es una plataforma Muy divertida Es una pantalla interactiva Que lo puedo compartir Con todos mis alumnos Y Muchas más herramientas Que durante el tiempo Se va A habilitar Para ellos Hoja de cálculo Venía a ser Excel Presentaciones Que venía a ser Powerpoint Documentos Que puede ser Google Contactos Puedes guardar Tus contactos Que tú deseas Puedes formar grupos ¿No? Un grupo de amigos Puedes formar acá El tema de formularios Google Share Para buscar información A nube Y Muchas más herramientas Que durante Este El tiempo Nos vamos a poder habilitar De acuerdo al grado Que perteneces Muy bien papitos Espero que les haya ayudado De igual manera Hay otro video De como iniciar sesión Mediante un celular Mediante un smartphone Este Y el tema De De los De las personas Que cuentan Con Con Otro tipo De sistema operativo Venía a ser Mac O O En celulares Que venían a ser Los IOS Es muy diferente Es muy Es muy Es muy similar Unas cosas Que cambian Pero El tema Es similar Muy bien papitos Entonces Bueno En Classroom También pueden ingresar A Classroom Tendrían que esperar A que los profesores Crean las clases Para que se puedan unir Ok Ahí está Juan Mendoza Le va a salir este Clicón Le doy continuar Soy un alumno Soy un alumno Y listo Ya tienes tu cuenta Simplemente te va a dar Unirse a clase No No te preocupes El profesor te va a agregar Acá te va a aparecer Todas tus clases Y nos vemos Chau chau Cuídate Yo soy el profesor Ricardo Si tienes una duda Con tu Con tu plataforma Me avisas Y yo te ayudo Nos vemos Cuídate